Buenas tardes nos encontramos en Inglaterra vale o me encuentro en Inglaterra y me ponen a hacer de comer porque no tengo otra cosa que hacer llegué ayer aquí donde estoy vale que era la última descarga de hoy pero la terminé ayer entonces como por ahí demasiado rápido pues ahora ya no tengo ya no tengo más descarga ni carga así que aquí llevo desde ayer a las 5 de la tarde vale y esperando a que a que nos digan que hacemos pero tiene pinta de que hoy hoy poquito hoy no nos vamos a ningún lado me parece a mí por lo menos de momento así que nada voy a dejar un vídeo de cómo la circulación por aquí vale aunque algunos ya lo habéis visto pero bueno siempre es algo diferente pues nada mientras super vídeo me voy a hacer de comer que me voy a hacer arroz con un sofrito porque tengo todo el tiempo del mundo ahora mismo así que lo malo que está el tiempo medio y aparte me estoy resfriando esta noche he tenido fiebre me parece a mí pero bueno pues nada chavales os dejo vale venga un saludo hasta ahora y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.